Mil novecientos ochenta y ocho Paso lo que estoy cantando Ya murió Gabriel Arroyo De solo dieciocho años Ay Dios que triste tragedia Fue el mérito diez de marzo Se celebraba una boda Todo mundo fue invitado Gabriel estaba feliz Con sus amigos tomando El cargaba una pistola Nadie se había percatado Y en medio de aquella bola Se escuchó un fuerte estallido Gabriel se desplomó al suelo Se le había escapado un tiro Cuando llegó al hospital Gabriel ya había fallecido Allá en Dolores Hidalgo Y en Gabino Santilla Él tenía muchos amigos Nadie lo puede olvidar Le lloró mucho su novia Nunca lo podrá olvidar Gabriel era muy valiente Gabriel era muy valiente Además muy decidido No más en contra de la muerte Volvió de Estados Unidos Si hayas hubiera quedado Si hayas hubiera quedado Tal vez estuviera vivo Me despido mis hermanos No quiero verlos llorando Ay les encargo a mi madre Cuídenla no sean ingratos Yo ya me voy de este mundo Diosito me está llamando